Tristemente el mundo de la parándula ha perdido a una de las más grandes, a través de diferentes plataformas se dio a conocer la noticia de la pérdida de la escritora Delia Fiallo, ella era conocida como la madre de la novela, de acuerdo a diferentes portales de noticias, ella perdió la vida a sus 96 años de edad, su propia hija fue quien confirmó esta noticia, dando a conocer que su madre afortunadamente partió de este mundo en paz y que estuvo rodeada de sus seres queridos, y aunque tal cual no se dieron a conocer las causas de su pérdida durante los últimos años, la salud de Delia empezó a complicarse demasiado por su avanzada edad, en la cual de igual manera se había sometido a diferentes tratamientos, al igual que cirugías y operaciones, la escritora rodeada de su familia perdió la vida en Coral Cabos, Florida. Delia nos deja un gigantesco legado de sus telenovelas, Televisa tenía los derechos, de las obras originales de esta escritora cubana, a lo largo de los años hemos podido ver como la empresa de San Ángel, ha hecho adaptaciones a estos grandes clásicos, el privilegio de amar fue una de ellas, esta fue protagonizada por Adela Noriega y René Stickler, esta producción estuvo basada en cristal, de hecho la última versión de esta historia se hizo en el 2010, en esa ocasión se llamó El triunfo del amor y fue protagonizada por Maite Perroni y William Levy. Otro gran éxito de Fiallo fue Esmeralda, en 1997 Televisa la adaptó con la gran actriz Leticia Calderón, para el 74 Fiallo escribió una novela para Venezuela, a la cual llamó una muchacha llamada Milagros, Televisa la adaptó en el 2008, otra vez protagonizada por Maite Perroni y William Levy, pero en esta ocasión se llamó Cuidado con el Ángel. Otros increíbles títulos basados en obras clásicas de Fiallo, incluyen las producciones La que no podía amar, Un refugio para el amor, Mariana de la noche, Luz María, Lucecita, Leonela, Cristal y Cassandra. En 1950 Delia Fiallo empezó a escribir novelas, pero no fue hasta 1957 cuando pudo crear la primera novela para la televisión, para el 66 ella se estableció en Miami y fue así que comenzó a escribir telenovelas para diferentes canales venezolanos. Fiallo es considerada una de las pioneras de los melodramas en Latinoamérica. De acuerdo con diferentes portales de noticias, Dela Fiallo deseaba ser recordada como una persona que amó mucho y que también fue muy amada. Nosotros definitivamente la recordaremos por mucho más que esto. A lo largo de nuestros años hemos crecido con diferentes telenovelas, las cuales de alguna forma u otra han quedado plasmadas en nuestras vidas. Además, ¿qué sería de nuestros famosos favoritos sin las telenovelas de Delia? ¿Dónde estarían ellos si no hubiera sido por esos proyectos? Definitivamente una escritora con tanto talento que nos ha dejado su legado para toda la vida. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.